Música Soy Ariel Morales, soy tambero hace más de 20 años y hace alrededor de 3 años que estoy trabajando en el establecimiento El Marajo. Música En mi caso soy primera generación de tamberos. Con el correr de los años fui aprendiendo todo lo que es el cuidado y el bienestar de los animales. Música Hoy en el Día del Tambero quiero saludar a las personas que todos los días le dedican tanto tiempo y pasión a esta actividad. Comprendiendo la importancia que tiene para nuestro país. Música Música Música